Ya sabéis que en este canal hemos ido viendo algunas cámaras planetarias de la marca SV Bonny. Cámaras que gozan de una muy buena relación calidad-precio y muy adecuadas para iniciarnos en la astrofotografía planetaria a un bajo coste. La última que vimos fue la SV305 con su sensor IMX290. Y es que SV Bonny desde entonces ha sacado hasta modelos refrigerados para cielo profundo como la SV405CC o la SV605CC. Pero es que para planetaria tampoco se han quedado atrás y es que han sacado nuevos modelos con sensores más grandes y cada vez con mejores prestaciones. Como la SV505C con el sensor Sony CMOS IMX464 o la SV705C con el sensor Sony IMX585, la que podríamos considerar como tope de gama en planetaria de la marca SV Bonny. Y hoy precisamente la vamos a probar. Así que vamos a ello. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. En la caja podemos encontrar varios adaptadores, la cámara con tapa protectora, el cable de datos USB 3.0, el cable de guiado para puerto ST4, un paño para limpiar y el manual de instrucciones. ¡Gracias! ¡Gracias! El sensor IMX585 de esta nueva SV705C tiene un tamaño de 11,2 x 6,3 mm, pero para que veáis la diferencia más gráficamente aquí tenéis la comparativa entre los tamaños de la SV305 y la SV505C. Tenemos 8,3 megapíxeles con un tamaño de píxel de 2,9 micras y 12 bits, una eficiencia cuántica pico del 90%, USB 3.0, ruido de lectura bajo, sin problemas de amp glow y un full well de 38.000 electrones. Por las gráficas aportadas por la misma marca determinamos que los mejores resultados y prestaciones de la cámara los obtendremos trabajando alrededor de los 275 de ganancia. Pero también deberemos ver los FPS que podremos sacar y deberemos jugar con el tiempo de exposición y la región de interés o ROI para conseguir los máximos FPS posibles. Puesta sus cualidades top sobre la mesa, solo queda mencionar como detalle importante que también la podremos utilizar como cámara guía si más adelante queremos hacer nuestra fotografía de cielo profundo de larga exposición con guiado mediante el puerto ST4 incorporado. Obviamente cabe recordar que deberemos descargarnos los drivers de la web de SV Bonnie para poder utilizar la cámara, pero esto no tiene ningún misterio y no vamos a perder tiempo con ello. ¡Suscríbete al canal! El equipo utilizado para la sesión aparte de la SV705C será la montura EQ6R de Skywatcher, con el control Wi-Fi sin Scan Pro con el que controlaremos la montura mediante la app, el Mach 180 y nos ayudaremos de un Flip Mirror, una nueva incorporación al equipo que me ha facilitado muchísimo la experiencia. Con una alineación polar correcta manual y el ajuste a una estrella solo, suelo conseguir buen seguimiento de los planetas. Con una cámara de estas prestaciones y el Mach 1280 podríamos decir que no necesitamos nada más, pero por desgracia no es así, ya que los resultados se ven afectados drásticamente por el SYNC o turbulencia atmosférica. Así que esperamos tener suerte y encontrarnos con un SYNC decente para poder ver todas las capacidades de la cámara. Una cosa que debo mencionar para que no os pase es cambiar el espacio de color y subir de RAW 8 a RAW 16. Son aspectos que desgraciadamente me limitarán la calidad de la imagen final y en el momento no me percaté. Bueno amigos, acabamos de probar la nueva cámara planetaria, la SV705C de la marca SV Boni. Esta también la podemos utilizar como cámara guía, pero bueno, principalmente esta pensada para planetaria. Me ha sorprendido muy gratamente porque tiene un sensor muy grande. Le hemos tirado de momento a Júpiter, que ya estaba bajando, y a Marte. Hemos pasado la oposición de Marte hace un par de semanas, así que bueno, aún la teníamos un poco favorable, pero no todo lo que podría ser. El SYNC parece que ha acompañado bastante, la humedad está subiendo ahora, pero bueno, hemos tirado unas cuantas tomas tanto a uno como a otro con barlow y sin barlow. Hemos usado esta barlow de 225 por, al usarla también nos oscurece el tubo, estamos hablando del MAC 180 con 2700 de focal, un F15, con la barlow se convierte en un F32, muy oscuro. Y entonces ya para compensar con la exposición nos bajan los FPS, pero bueno, es lo que tenemos. Muy contento, la verdad, la cámara me ha sorprendido mucho por el precio que tiene, creo que es una muy buena opción si no vamos a estar limitados al sistema ASIER y queremos hacer planetaria. Así que nada chicos, voy a cerrar, vamos a procesar mañana. Quizás me espero un poco y probamos la luna y todo, aún no lo sé, pero lo sabréis en un momento. Pues finalmente he decidido no esperar a la luna y dejarla para otro día. El procesado lo he realizado en AstroSurface. Hay que tener en cuenta que el patrón de Bayer de esta cámara es GRBG. Seguimos nuestro flujo habitual de trabajo en AstroSurface, marcando seleccionar Disco Planeta, activando el gráfico, analizando los frames del vídeo. Una vez nos muestra la gráfica, selecciono el apilado del 30% de los mejores frames. Activamos multipuntos para los puntos de referencia del apilado, le damos un nombre, comprobamos que tengamos activada la casilla del alineado de los canales RGB y personalmente le pongo formato TIFF de salida. Abrimos la pestaña de los wavelets, ajustamos al gusto, intentamos mejorar un poco la imagen si queremos con la pestaña Sharpen y guardaremos el resultado. Esto lo repetimos por cada vídeo que tengamos y después pasaremos los resultados al programa WinJuPost, donde sumaremos las fotos y le aplicaremos la derrotación planetaria. Para ponerle la fecha y hora de la captura podemos ir a los archivos complementarios de datos de captura. Finalmente vamos a derrotación de imágenes. Añadimos los archivos calibrados en WinJuPost y le damos a compilar imagen. A la imagen resultante se le puede dar otro repaso con los wavelets de AstroSurface o simplemente nos la llevamos a Lightroom o al editor que usemos para darle algún pequeño retoque final. Sinceramente, partiendo de la última experiencia con la SV305, me he quedado sorprendido con el salto de calidad de esta cámara. Igual también ha influido la comodidad de disponer de un flip mirror e incluso diría que es la vez que mejor sim he tenido en una sesión aunque no fuera bueno del todo. Y ya sabéis que el Mac 180 es muy exigente en este aspecto. Y un pequeño cambio o diferencia en el sim supone la diferencia de tener una buena o mala sesión. Aparte, estoy seguro que el tubo no está correctamente colimado, por lo que los resultados podrían ser mucho mejores. Soy consciente de ello y tengo que ponerme ya con la colimación y esta vez en serio. En fin, vosotros mismos podéis juzgar los resultados con pocos vídeos de un minuto. Aunque el precio de esta cámara es elevado si la comparamos con la SV305, recuerdo que tenemos entre medias la SV505C. Aunque por menos de 100 euros más ya nos vamos a esta SV705C y nos vamos al tope de gama. Como siempre quiero agradecer a los amigos de ese huevón y su confianza para mandarlos la que actualmente es su mejor cámara planetaria para que la probemos. Pero quiero recordaros a vosotros que ni ese huevón y ninguna marca que veáis en el canal, ni veréis en el canal, en ningún momento ha exigido o pedido nunca influir en una valoración positiva y que no fuera sincera. De hecho, me gustaría deciros el punto débil o el fallo que le veo a esta cámara. Pero la experiencia y sensaciones que he tenido en esta sesión han sido tan buenas que por ahora me es imposible. Estoy deseando probarla con la Luna e incluso podríamos probarla para cielo profundo. Y si os interesa me lo podéis dejar en los comentarios, ya que esta sí la considero más apropiada para cielo profundo. No como la 305, que poder se puede, pero con ese tamaño del sensor es muy complicado y más limitada. Y con esta SV705C tenemos el sensor tres veces más grande. Por mi parte me despido y espero que os haya resultado un vídeo útil y os dejo con el procesado final de Júpiter y Marte. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!